El diputado Juan Carlos Barragán Vélez, integrante de la bancada del Partido Movimiento Regeneración Nacional, encabezó un foro en el Palacio Legislativo, con la finalidad de informar los pormenores y resolver las dudas de la reforma en materia de pensiones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por su sigla CISTE, espacio donde insistió, este tipo de ejercicios abonan a realizar las modificaciones a la ley a través del pueblo. Las reformas constitucionales planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, son reformas para el pueblo, para su bienestar, no para los políticos neoliberales, que un día sí y otro también las cuestionan. Por eso la importancia de estos foros, antes se legislaba en lo oscurito, por debajo de la mesa, con las cúpulas del poder. El día de hoy es a través del pueblo. El pueblo salió a votar el 2 de junio por estas reformas constitucionales y por estas reformas a la ley. Votaron porque se modificara nuestro marco normativo para beneficiar al pueblo de México. El morenista mencionó que existe un compromiso para que cuando se aprueben las reformas constitucionales, el Congreso de Michoacán se convierte en uno de los primeros parlamentos en dar celeridad y aprobar estas reformas. Por eso hoy nosotros estamos en este punto de poder dialogar y hacer planteamientos también desde el Congreso del Estado y un gran compromiso es de que cuando se aprueben las reformas constitucionales y la reforma a la ley en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, seamos de los primeros congresos estatales en darles celeridad y aprobar estas reformas para que sean en beneficio del pueblo de México. Este encuentro contó con la presencia de maestras y maestros de las diferentes expresiones sindicales del Estado de Michoacán, además del especialista en el tema, la doctora Beatriz Rojas Venegas. Con imágenes de Ángel Martínez, informó para Notitres de Laura Ábalos.